Barranca Baromejo ha dado un gran salto en la calidad del programa de alimentación escolar PAE, convirtiéndose no solamente en la tercera ciudad con mayor cobertura en Colombia, sino también en un referente de excelencia. En un acto se realizó la entrega de utensilios de mesa, utensilios de cocina y dotación para 25 restaurantes escolares en las instituciones educativas del distrito. La entrega incluyó elementos esenciales para mejorar la experiencia de los estudiantes, como bandejas con varios compartimentos, vasos, pocillos, ollas, apresión, neveras, congeladores y licuadoras. Este equipamiento permitirá brindar condiciones dignas tanto a los estudiantes al momento de tomar sus alimentos como a las personas que trabajan en las cocinas. Es muy importante porque no solamente pasamos a ser la tercera ciudad en cobertura en el PAE en el país, 8 de cada 10 niños y niñas, sino que también estamos invirtiendo para mejorar la calidad en neveras, en utensilios, en bandejas, en tener condiciones además dignas para los trabajadores y trabajadoras de cada una de las cocinas y comedores de los colegios. Así estamos haciendo que nuestro PAE no solamente sea el mejor en cobertura, sino el mejor en calidad. La entrega del menaje se inició en el Colegio Juan Francisco Zarasti, donde el 100% de los estudiantes ya se beneficia del PAE. Este beneficio que nos dan hoy a la institución es muy importante porque ahora sí vamos a poder consumir de unos alimentos más saludables, que no pierdan los nutrientes y en pocas palabras es para nuestro bien, el bienestar y muchas gracias a la alcaldía por este apoyo que cada día va creciendo más y que se siga desplazando por toda la comunidad barranqueña. Esta iniciativa busca garantizar que los estudiantes puedan disfrutar de una alimentación adecuada y un entorno cómodo y seguro. Con una inversión de 1.100 millones de pesos, se espera que mejore la calidad del programa de alimentación escolar. Asimismo, contribuya al desarrollo integral de los jóvenes y fomente hábitos alimentarios saludables desde temprana edad.